En Acumar trabajamos para prevenir y erradicar las violencias por motivos de géneros. Es violencia que solo las compañeras mujeres y LGBT y N+, se encarguen del orden de la oficina o se le soliciten mandados personales. Sostener una conducta que incomoda o minimizar la situación con frases como ahora ya no se puede decir nada. Opinar sobre el cuerpo de las personas y hacer comentarios como la linda de la oficina, uy subiste de peso. Es violencia no utilizar los pronombres elegidos por cada persona para su identidad. Es violencia hacer chistes sobre otras personas basadas en su identidad o expresión de género. Es violencia que los varones cis interrumpan en el uso de la palabra incluso a personas LGBT y NB+, y mujeres con cargos jerárquicos subestimando su autoridad. La complicidad de varones cis, como por ejemplo, cuando un amigo dijo o hizo algo y no le dicen nada. Por esto es importante seguir trabajando en pos de la transformación de la cultura institucional, repensando y desnaturalizando estas conductas. Sigamos construyendo juntas, juntes y juntos el organismo que queremos.